God bless you, oh Dios le bendiga a todos, but here we are, to bless you, estamos aquí para bendecirte The Bible says, la palabra dice, in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, en 1 Coríntios capítulo 11 Verso 1, it says, be ye imitators of me as I am of Christ Se imitadores de mi como yo lo soy de Cristo Your life is supposed to be very simple La vida tuya tiene que ser bien simple Like many of us, como muchos de nosotros, we have grown up with parents Nosotros hemos crecido con nuestros padres Our job is just to do what our parents does Nuestro trabajo es simplemente hacer lo que nuestros padres hacen That's how it is in the spirit Así es que nuestra vida en el espíritu The Bible says, imitate me as I imitate Christ Pablo dice a los corintios, imítenme a mí como yo imito a Cristo You have to imitate those who are walking close to Christ Tú tienes que imitar a aquellos que están caminando cercano a Cristo As you imitate them Mientras tú lo imitas a ellos, you're really imitating Christ Tú sí estás imitando a Cristo So today, I want you to go to the next level En el día de hoy, yo quiero que tú vayas al próximo nivel Begin to imitate Empieza a imitar Es simple, es simple In Jesus' name, en el nombre de Jesús Amen No Agra No 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 No